Nos volveremos a encontrar. Estaré esperando ese momento. No podrías haber sido más oportuno. No puede ser. ¿Asli, qué pasó? Gonjia, ¿recuerdas al chico que atacó a Burak? Acaba de salir con Chala. ¿Asli, qué dices? Perdón, no puedo creerlo. Yo tampoco. Seguro Burak está molesto. No habrá podido decirle nada estando su madre. Asli, ¿y si fue Chala quien lo llamó? No lo sé. ¿Tú lo crees? ¿Tú qué crees? ¿No acabas de decirme que iban juntos? Primero lo atacó, ahora va a su casa. ¿Qué más puede ser? No creo que haya ido por su cuenta. ¿Por qué no la puse en su lugar esa noche? Estuve a punto. Estoy tentada a agarrarla del cabello y arrastrarla por toda la calle. ¡Maldición! Mamá, si no hubieras estado allí, le habría partido la cara. No importa. Igual lo haré. No puedo creerlo, Asli. Sí, Gonja. Tenemos que encontrar una casa, urgentemente. La tía Sucran no nos dejará vivir en paz, tú lo sabes. Debía haber ganado ese premio del concurso. Sí habría sido de mucha ayuda. Asli, te diré algo, pero no te molestes. Quizás debiste aceptar lo que te propuso Volkan. Gonja, no digas tonterías. Solo quería prestarte el dinero que tiene de malo. Gonja. Bien, bien, me callo. Volkan está llamando. Supongo que sintió que hablábamos de él. Chico muy listo. No contestaré. Querrá que nos veamos. Y yo me sentiré incómoda. Tampoco quiero mentirle. Asli, mira las vueltas de la vida. Hace unos meses estabas enamorada de Volkan. Esperabas que fuera a la pastelería solo para verlo. ¿Lo recuerdas? Cuán emocionada estabas cuando supiste que ibas a fingir ser su novia en Bodrum. Estabas tan feliz. ¿Asli? Asli, ¿es cierto lo que escuchaste? Cuatro. 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 Suelta la mano de mi novia. Hace un tiempo que estamos juntos. Y nos amamos mucho. ¿De verdad? Felicitaciones. Estoy muy feliz por ustedes. ¿Así? Sí. Vine a agradecerle a Asli. Hablará con Eda para que se aleje de esa mujer. Espero que le haga caso. ¿Y te sientes mejor, primo? ¿Así es? Ya veo. Debería irme. Muchas gracias, Asli. Los felicito a ambos. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Lo sabía. Asli era mía. Y será mía, no importa qué tenga que hacer. Supongo que ahora sabrá cómo comportarse contigo. Hice bien con decirle que eres mi novia. ¿Por qué estaba tomando tu mano? Esas manos son mías. Y tus ojos, tus labios. Tu corazón también. Tu esencia también. Todo es mío. Eres mía. Nadie puede tocarte. ¿Y tú eres mío? Completamente tuyo. Nunca vuelvas a permitir que te toque, Asli. Ok, mi amor. Un pequeño regalo para ti por cuidarme. Pero, Burak, siempre me compras regalos. Tú no tienes que darme nada. Tú eres mi más grande regalo. Muchas gracias. Mi amor, cada pastel es más rico que el otro. Tienes un don. Qué bueno que te guste. Lo recomendaré con todos. Pronto esta tienda estará llena de clientes. Tanto que estarán muy ocupados. Eso espero. Será cansador. Pero sé que valdrá la pena. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. Ah, yo te ayudo. Tranquila. Tranquila, está bien. Yo lo haré. No te preocupes. Gracias. Bienvenido, mi amor. Gracias, cariño. Me iré a la empresa. Bueno, amor. Yo recogeré esto. Hermano, necesito hablarte de algo. Está bien, hablemos. Es algo privado. Debes ser a solas. Está bien, hablemos afuera. ¿Qué crees que trama arda? Si tan solo supiera. Me mata la curiosidad. A mí también. No es sobre la chica, ¿cierto? No seas tonta, Gonja. Ustedes se nos adelantaron. Ah, ¿quieres planear unas vacaciones? Ya lo hice. Genial. ¿A dónde vamos? Pensé que estarías cansado de los hoteles lujosos. Yo también lo estoy, créeme. Aunque no es por estar de vacaciones. Como sea. Eh, iremos a acampar. ¿A acampar? Así es, a acampar. ¿Lo has hecho antes? No. Escucha, hermano. Yo soy muy bueno acampando. De verdad, solía ser un niño explorador. Puedo hacer fogatas, armar una tienda, incluso poner trampas. Lo sé todo. Eso es genial. Sí, lo sé. Lo de acampar, déjamelo a mí. Todo suena genial, pero ¿no crees que sería mejor consultarlo con las chicas? Tal vez no les guste la idea. Hermano, ¿crees que no querrán venir con nosotros? Muy gracioso. Mira, que sea una sorpresa, ¿sí? No le contaremos. Tengo grandes planes. Bueno, cuéntame tus planes, entonces. Asli, ¿de qué tanto crees que hablan? Asli. ¿Sigues pensando en lo que pasó con Volkan, cierto? Sí. Todavía no puedo creer lo que pasó. Oh, lo siento mucho, Asli. Casi te metes en problemas por mi culpa. No es tu culpa. No nos dimos cuenta. No, dije muchas tonterías que no eran necesarias. Desearía no haber dicho ni una sola palabra en todo ese día. No digas eso. Gracias a Dios, Volkan no dijo nada más. Sí, inmediatamente cambió el tema. Hablé mal de él sin razón. Él no dirá nada, ¿cierto? Supongo que no. Me da mucha vergüenza con él. Ay, amiga, no pienses en eso ahora. ¿Estás enamorada de Burak? Eso es lo que importa. Sí. Además, Volkan por fin lo sabe. Espero que Burak no se entere, Gonja. No quiero perderlo. Ni lo digas, eso no pasará. Ojalá. Así que, ¿ya terminó su charla secreta? Así es, querida. Ardham, cielo. Vas a contarme de qué conversaron, ¿cierto que lo harás? Asli, me voy. Dame un beso. Hasta luego. Nos vemos. A ver, Ardham, ¿qué nos estás escondiendo? Sí, Ardham, escúpelo. Es sorpresa. No se cuentan las sorpresas. Llevaré esto a la cocina. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Tome asiento. Recibí tu correo electrónico. Todos tus diseños son muy hermosos. Me alegra que le hayan gustado. No solo me gustaron, me encantaron. Vine para confirmarte mi pedido y para pedirte nuevos diseños. ¿Qué le gustaría servirte? Me gustaría una limonada. Muy bien, enseguida. Gracias, querida. Tus diseños son tan buenos que realmente no podía decidirme por uno. Por eso, los quiero a todos. Como quedamos antes, quiero 500. Seguro. La diversidad es buena. Absolutamente. Aquí tiene. Muchas gracias. Por cierto, quiero pagarte. ¿Cuánto sería? Serían 2,000. Aquí tienes. Registraré el pago. Muy bien. Por cierto, me gustaría encargar un pastel de compromiso para 250 personas. ¿Podrías hacer un diseño también para ese pastel? Por supuesto. En cuanto haga el diseño, se lo enviaré por correo electrónico también. Muy bien. Es para la semana próxima. De acuerdo. Estoy muy contenta de haberte conocido, Ashley. Espero que sigamos trabajando juntas. Yo igual. Le enviaré el correo. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho por todo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta pronto. Conya, mira esto. Ashley, estoy a punto de llorar de la alegría. Es una mujer tan buena. Pagó por adelantado. Ay, gracias a Dios. Si tan solo tuviéramos pedidos así cada mes, estaríamos resueltas. ¿Te das cuenta? Reconoció tu talento. ¿Hola? Ah, hola. Habla el Sintekchan, la dueña de Mel's Cosmetics. ¿Habla Ashley Kocher? Sí, soy yo. Hola otra vez. Quiero hablarte sobre el concurso. Me gustaría saber si puedes acercarte hoy a la empresa. Es que ahora estoy trabajando. Pero pediré permiso. Luego le avisaré. Está bien, no hay problema. Esperaré por ti entonces. Está bien. Hasta luego. Nos vemos. Ashley, ¿quién era? La madre de Chala. La señora Elchin. Quiere hablar conmigo sobre el concurso. Ashley, eso es bueno. Estoy segura que descubrió la mentira de su hija. Te dije que se haría justicia. Tienes que ir. No la hagas esperar. No puedo, Gonja. No quiero problemas con Chala. Todo va bien. No quiero, no quiero más problemas. Ashley, no seas tonta. Claro que vas a ir. Bueno, antes te quedaste callada y te aguantaste todo. Ella no solo robó tu diseño, se robó tu sueño también. Mira, esta puede ser una segunda oportunidad. ¿No piensas aprovecharla? Ella descubrió que su hija mintió. No, piensa en eso. Ay, Ashley, qué oportuna eres. ¿Puedes ayudarnos? Sí, claro. Toma estos. Gonja, ¿dónde está mi hermano? En la cocina. Hermano. Hermano, bienvenido. Gracias. Cuéntame, ¿ya tienes todo listo? Todo está listo. También las tiendas y la comida. Bien, yo también hice mi parte. Cuéntame, ¿qué es lo que tramas, hombre? No inventes. ¿Cómo vamos a asustarla con un lobo? Descargué sonidos de lobos en mi celular. También sonidos de osos, por si acaso. Cuando se queden dormidas, lo reproduciré. Se asustarán tanto que correrán a abrazarnos. Digo, ¿por qué hacer eso? Se asustarán mucho. Hermano, quiero asustarlas. Ellas tendrán miedo y nosotros las protegeremos. No, no digas nada. Escucha, esto es lo que haremos. Bueno, está bien. Iré a la empresa. Tengo cosas que hacer. Ustedes terminen. Luego nos encontramos. ¿Está bien? Bueno, hermano. Hasta luego. Nos vemos. Cariño, me iré a la empresa. Regresaré a verte cuando termine. Bueno, amor. Nos vemos luego. Vamos, díganos a dónde vamos. Tenemos curiosidad. Sí, morimos por saber. Hermano, ya quieren saber. ¿Les decimos? Sí, ya es hora. Vamos a acampar. ¿Qué? A acampar. ¿Dónde nos vamos a quedar? En una tienda. Dormiremos allí. Tenemos bolsas de dormir, barbacoa, de todo. No lo puedo creer. Son tan tacaños. Qué lindos. Pasaremos un día en la naturaleza. Bueno, ok, puedo hacerlo, pero es que yo nunca he acampado. Yo tampoco. Yo tampoco, pero mi hermano sí. Sí, ya he acampado. Soy un gran campista, en serio. Puedo hacer fogatas, armar tiendas. Lo hago todo. Nos divertiremos mucho, se los aseguro. Hermano, ¡pon música! Yerena kimsa, kimselam et. Gogece kalbim sana emanet. Yerena kimsa, kimselam et. Gogece kalbim sana emanet. Bueno, hermano, estacionamos aquí y continuaremos caminando. De acuerdo. Estoy muy emocionada. Gracias, cielo. De nada. Burak, espera. Abrígate. Vaya. Gracias. Les diré algo. Se ve muy solitario por aquí. ¿Podría haber osos? No lo sé. Tal vez puede ser que haya. ¿Qué quieres decir con tal vez? O sea, que sí pueda haber osos. Sí, es posible, pero no tengas miedo. Mírate. Yo te protegeré. Ven aquí. Mi amor, mi novio es tan valiente que no le teme a nada. Ardame, eso es muy irresponsable. No puedo creer lo que haría si aparece un oso. ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Hay o no hay? Tranquila, mi amor. Yo te protegeré. Además, ¿cómo puedo saber si hay osos o no? Por Dios, ya lo sabremos. Carguemos las cosas. Dejaremos el auto aquí. Sí, podemos caminar desde aquí. Es muy hermoso aquí. Es muy hermoso, Ardame. Me hace feliz. Gracias por traernos. Gracias por venir con nosotros. Bien, es hora de que armemos nuestras tiendas. Mi vida, ¿dónde quieres que nos ubiquemos? ¿Te refieres a nuestra tienda? Sí, la de Gonja y la mía. Mi amor, ¿no nos quedaremos juntos? Claro que no, Burak. Ashley y yo nos quedaremos juntas. Si ustedes quieren, se pueden quedar juntos también. ¿Qué, qué? Ven, amiga mía, armemos nuestra tienda. Tomemos esta. ¿Dónde nos ubicaremos? ¿Qué tal allí? Muy bien. ¿Necesitan ayuda? No, nosotras podemos. Déjalas hacerlo, hermano. Ya sabes, están emocionadas porque quieren hacerlo. Hay que dejarlas. La abrimos de esta manera. Como una alfombra. ¿Entraremos en esto? Esperemos que sí. Este... ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dame las varas! Amigo, ¿dónde estás? Oye, hermano. ¿Por qué no dices nada? Pensé que me había perdido. Algo no está bien, amigo. No, vamos bien. Tiene que haber una vara larga. ¡Ah! Debe haber una vara larga. ¿Una larga? ¿Necesitan ayuda? No, no. Ya casi terminamos. ¿Cierto? Sí, claro, claro. Miren, ya casi estamos listos. Ya casi anochece. Deben armarla pronto. Ardam, es evidente que sabes mucho sobre tiendas, acampar y todo eso, niño explorador. Por favor, hermano, ya pasamos vergüenza. No conozco estas tiendas, son un modelo nuevo. Las varas no solían ser así, solíamos armarlas normales, es eso. Ya casi termino. ¿Ves la forma? Ya casi está. Ustedes preparen la barbacoa. Supongo que eso sí es cosa de hombres. La barbacoa es cosa de hombres. Claro que sí. Vamos, hombre, hagamos la barbacoa. Esto es fácil, ellas lo harán. Bueno, bueno, vayan, enciendan el fuego. Tengo mucha hambre. Así, muy bien. Ardam, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Pues es la barbacoa, ya casi está lista. ¿No es demasiado fuego? Se podría quemar la carne. No, no, esta es mi manera de hacerlo. Ya lo verán, el fuego se apagará y la carne estará dorada. Muy, muy jugosa. No quiero quedarme sin comer. Además, su tienda está doblada. No sé cómo pudieron hacer eso. Lo hago bien, ¿cierto? ¿Estás seguro? No quiero pasar vergüenza otra vez. No, no, lo haremos bien, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la carne? Ya que impedimos que se quemara, ¿está bien? Tuvimos suerte. Ya, bueno, bueno. Muchas gracias, está muy rica. Buen provecho. Sí, está deliciosa. Comer aquí hace que sea aún más rico. Amor, ¿tienes frío? Un poco. Déjame traer algo para que te abrigues. Mi amor, ¿también tienes frío? ¿Por qué? ¿Me vas a traer algo para abrigarme? No. Voy a abrazarte. Ven aquí. Pero no me estrangules. Ok, ok. Eh, chicas, les tenemos una sorpresa. ¿De qué se trata? Estoy asustando. Ya lo verán. Aslında burada olsan, gözlerime bir baksan. O küçük dünyam büyüldü belki. O küçük, tatlı telaşına. O küçük, tatlı telaşına. O küçük olabilirdim. O küçük, tatlı telaşına. 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 Gonya, tienes una voz hermosa. Muchas gracias. Cantaste muy bien. Te lo dije. Te dije que la voz de mi novia es única. Sí, de hecho lo es. Incluso podrías cantar profesionalmente. ¿Profesionalmente? ¿Por qué no? ¡Grabemos una canción! De verdad. Queremos agradecerles por todo lo que han hecho. En serio, muchas gracias. Asli, ¿te parece si nos vamos a dormir? Sí, creo que ya deberíamos. Bueno, está bien. Buenas noches. Que descansen. Dulces sueños. Descansen, sí, descansen. Vamos, entra rápido. Oh, todo fue tan bonito. Sí, Gonya. Pero la verdadera función comienza ahora. Somos tan malas. Pero se lo merecen. Querían dormir con nosotras tratando de asustarnos con osos y lobos. Ya lo veremos. ¿Qué dices, manos a la obra? Hermano, esperemos un poco. Bueno, está bien cierto. Deben quedarse dormidas. Se asustará mucho más si están soñolientas. Hermano, te dije que esperes. Yo no hice nada. ¿Cómo que no? El sonido no viene de aquí. Yo no fui. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chicas, rayos. ¿Qué pasó? ¿Estaban dormidas? Sí. Es que escuchamos un ruido. Queríamos venir a ver cómo estaban. No. Nosotras no escuchamos nada. Bueno, tengo que decirles algo, pero no se asusten. No importa qué, ¿está bien? Creo que hay un oso en el bosque. ¿Qué? ¿Un oso? ¿Qué oso es? Un oso polar. ¿Qué oso? Un oso viviendo en el bosque. Está rugiendo. Dijiste que no había osos. No había. Esperen un momento. ¿De verdad ustedes no escucharon nada? No, amor. Vuelvan a sus tiendas. Si escuchan algo, nos llaman. Nosotras iremos. No se asusten. Muchas gracias. Pensamos que tal vez habían escuchado algo y se asustaron. Solo queríamos ver que estaban bien. Como sea, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De verdad se asustaron. No sé, Burak, pero... ¿Ardam sí se asustó? No, Burak también se asustó, era obvio. De todos modos, ya están alerta. Podemos irnos a dormir. Me siento mal. Ahora ellos no podrán dormir. Tienes razón. Estarán cansados en la mañana. También tienen que manejar en la mañana. Bueno, está bien. Aún nos falta algo. Es lo último y terminamos. Bueno, bueno. Bueno. Hermano, está aquí, aquí. No, no grites. ¿Que no grite? ¿Cómo no? Si está aquí. Está aquí. Escucha, iremos por las chicas y nos iremos de inmediato. ¿Entendiste? Está bien, está bien. ¡Boo! Suéltame. ¿Qué pasa? Ay, pobrecito, palideciste del miedo. No, estoy bien. No estoy asustado. Cariño, ¿estás bien? ¿Tuviste miedo? Eso sí que fue una broma pesada. Eh, lo aprendimos de ustedes. ¿Sí? De todos modos, no hay necesidad de asustarse porque, como pueden ver, no hay ningún oso. Pueden dormir tranquilos. Vayan a sus tiendas. Adelante. Buenas noches. No teman. Esto es genial. Nos divertimos mucho. Estoy feliz. Tomamos mucho aire fresco. Sí, mi amor. Todo es muy agradable. Especialmente su dignidad y coraje para enfrentarse a ese oso nos impresionó y mucho. Ríanse mientras puedan. Me pregunto qué habría pasado si fuera real. Sí. Mi novio es tan valiente. Tan valiente que no le teme a nada. ¿Asli? Todo fue muy bonito. Pero es momento de volver al mundo real. No importa. Podemos venir otra vez. ¿Sí? ¿Saben qué? Lo mejor sería terminar de desayunar pronto e ir a la pastelería. Veamos cómo va Defne. Si tendrá un desastre o qué. Habrá podido con todo. ¿Por qué haría un desastre? Es una adulta. No creo que haría un desastre. ¿Cierto, Emma? No te preocupes, mi vida. Nuestro cuento no terminará. Ven, mi amor. ¿Aquí tiene? Olvidé enviar el correo. Gonja, olvidé el correo de la señora Bajak. Ay, estamos holgazaneando demasiado. Dame, dame. Envíalo. Espero que le guste. ¿Cómo podría no gustarle? Tú tienes talento. Cariño, me voy. Espera, cariño. ¿A dónde? Compra esto, por favor. Hasta luego. Enviado. Buena suerte. ¿Hola? Hola. Bienvenido. Gracias. ¿Tienes un momento, Asli? Sí, claro. Toma asiento. No sé por dónde empezar a hablar. Quiero decir algo antes que tú. Te escucho. Lo que escuchaste antes fue algo inocente e inmaduro. ¿Se siente raro decirte esto? Desearía que no hubieras escuchado nada de eso. Pero por mi culpa te metiste en una situación difícil. Te agradezco por no decírselo a Burak. Asli. No escuché nada, tranquila. No te preocupes. También hablé con Burak. No hay ningún problema. Vine aquí como tu amigo. Mira, somos amigos y te valoro mucho. No quiero que se destruya nuestra amistad. Yo pienso lo mismo. Y me alegra que también pienses así. De nuevo, muchas gracias. Entonces estamos bien. Sí. ¿Cómo está Eda? No preguntes. Nos está volviendo locos estos días. Espero que todo vuelva a la normalidad. Ojalá. Puedo hablar con Eda por ti. No es necesario que lo hagas. Igual gracias. Debería irme. También compraré algo. Pues, si tienes tiempo, puedo prepararte algo para que comas. Lo tomaré para llevar. Yo te invito, ¿sí? Sabes que no puedo aceptar eso. De todos modos, cuídate. Nos vemos luego. Nos vemos. Saluda a Eda. Lo haré. Asli, ¿qué te dijo? Él dijo que nos olvidáramos de eso. Que habló con Burak y dice que están bien. No quiere dañar nuestra amistad. Me siento tan aliviada, Gonja. Bueno. Él es tan buena persona. Arregló todo sin herir a nadie. Sí, te dije que él era bueno. Mi querida amiga, tenías razón. Bueno, déjame terminar aquí. Burak vendrá a buscarme. Tengo que regresar a casa temprano, si no mamá va a matarme. Nos pasamos un poco, ¿verdad? Sí. Pero nos divertimos muchísimo. Cariño, ¿te emociona? Todo esto es como un sueño para mí. Mi amor, en verdad estoy entusiasmado gracias a ti. Ni el mismo diablo podría haberlo pensado. Nadie querrá ser tu enemigo. Sinceramente, a veces tengo miedo de mí mismo. Ella no estaría aquí si me hubieras dejado ese día. ¿Ves eso? Asiste a la misma universidad que nosotros. Chala, ya pasamos por esto. Necesitas calmarte. En verdad voy a tener que ver su cara todo el tiempo. No puedo soportar algo así. Si deseas que nuestro plan funcione perfecto, lo harás. Eso quieres, ¿verdad? De acuerdo. Vamos. Debería irme. Ve a tus clases. De acuerdo. Al mediodía. Te invito a comer. ¿Bien? Ok. Mucha suerte. Igual tú. ¿Cómo estás, Gonja? Hazle, ¿qué haces? ¿Estás en la escuela? Sí, cariño. ¿Es bonito el ambiente? Eso espero. Espera un momento. Te llamaré por video para así poder verte. Bien, bien. Esta es la entrada de la facultad. ¿Puedes verla? Sí, Ashley, puedo verla. Se ve increíble. Entonces te traeré aquí algún día. Sí, eso sería increíble. Pero no puedo esperar tanto. Deberías llamarme desde varias partes del campus. Bien, lo haré. Entonces te estaré llamando pronto. Genial, estaré esperando. Te quiero. Ashley, llegaste. Ahora cuéntamelo todo. ¿Cómo te fue? Vamos, siéntate y cuéntame cómo estuvo tu día. Ok. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste con Burak? ¿Cómo es la cafetería? Es importante. La gente... Olvídalo. Es solo un viejo hábito. No me importa la gente. Cuéntame cómo te fue. Te lo diré. Escucha, Ashley. Quiero que digas todos los detalles. No dejes nada fuera. Bueno, las cosas fueron geniales hasta el final. Decidimos encontrarnos en el café después. La primera que me crucé, Chala. No puedo creerlo. Siempre está en todas partes. ¿Y acaso te dijo algo? Seguro que lo hizo. No puedo creerlo. Este tipo Gani es mucho más peligroso de lo que pensábamos. Sí, Gonja. Ashley, deberías haberse lo dicho a Burak. Burak, ¿qué sucederá si no te deja en paz? Iba a ser peor si le decía. Fue en la escuela. Y no quería que Burak se metiera en problemas. Tienes razón. ¿Y ahora qué harán? ¿Qué haremos? Intentaremos mantenernos alejados. Primero Chala y ahora esto. Oye, no te enfades. No pienses en ellos. ¿Qué hay en los estudios? Cuéntame sobre eso. ¿Cómo era la escuela? ¿Qué hay de las chicas? ¿Son geniales? Chicas ricas y consentidas. De hecho, conocí a una. Es una chica rara, pero parece agradable. Creo que encontré a alguien como yo. ¿Quién es ella? Dijo que su nombre era Banu. Sus dibujos son increíbles. Deberías verlos. Los amé. Si puedo comprar una cámara, nos uniremos al club de fotografía. ¿Sí? Una buena amiga el primer día. Serán cercanas y con el tiempo te vas a olvidar de mí, Ashley. Ay. Cariño mío. Para mí eres una hermana. Eso no pasará. Jamás, ¿verdad? No deberías escucharme. Estoy feliz. Al menos tienes a alguien que es como tú. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Qué podemos hacer lo de siempre? Pero el negocio va bien. Ay, eso es increíble. Yo también debería volver al trabajo. Hola. ¿Sí? ¿Pastelería Gonja? Sí. Sí, lo hacemos. Será mejor si habla con la chef. Sí, ella puede informarle. De acuerdo. Señorita Ashley. Hola. Buen día. Llamo desde una empresa de eventos. Conseguí tu número gracias a un amigo mío. Oh, gracias. Me gustaría pedir un pastel y galletas para una ceremonia de boda. ¿Boda? Me gustaría tener noticias mañana. También podrían venir hasta el lugar del evento, ¿verdad? Habrá una a 100 personas. Debe ser un menú con muchas galletas. Claro. Prepararé un tema y me pondré en contacto con usted. No hay problemas de presupuesto. Por favor, envíeme un correo electrónico con todos los detalles. Seguro. Puedo hacer eso. ¿Puedo tener sus datos? Muy bien. Muchas gracias. Feliz día. Organización de bodas para 100 personas. Genial. ¿Ves? Es la nueva tendencia, Gonya. Haces un pastel muy bonito con los cupcakes exactos. Oh, Ashley. Es genial. Quiero decir, es mucho mejor. También lo creo. Todo se ve bien. No cortas el pastel y es perfecto para una ocasión así, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Oh, Ashley. Quiero algo así para nosotras. Digo, sería lindo. ¿Para la boda? Hola. Hola. Toma. Toma. ¿Qué es? Son folletos de la escuela de baile a una cuadra. Muchas gracias. De nada. Wow. Ashley, parece un buen lugar. Sí, es verdad. ¿Lo viste? Enseñan vals y también tango. Casi todos los bailes latinos. ¿Ya viste? Cha-cha, samba, rumba. Genial. Ashley, enseñan danza del vientre. Si no podemos hacer nada, al menos podemos hacerlo. De seguro podemos. Ashley, ¿qué tal si vamos? Ya no tengo vida social. Al menos tienes escuela. Yo no tengo. Vengo a trabajar y vuelvo a casa. Bueno, vamos. ¿Y es algo muy caro? No lo sé. Señora Defne, en lugar de escuchar, ¿qué tal si se concentra en su trabajo? Es que iba a decirle que somos dueños de ese edificio y quería ayudarla. Puedo ayudarla con un descuento. No lo puedo creer. Supongo que son dueños de todo el vecindario. En realidad no tienes que hacerlo. Pero si en verdad quieres ayudar, pregúntales con seguridad. Entonces iré. Iré luego del trabajo. Bien. Ashley, quiero empezar lo antes posible. ¿Qué quieres empezar, cariño? Baile. Oh, es genial. Gonya, ¿acabas de decir baile? ¿Te refieres a bailar? ¿El baile que haces con tu cuerpo? ¿En verdad bailarás? No, Ardam, otro baile. Oye, dije bailar y tú dijiste genial. No debía hacerlo. Bien, ¿dónde está el baile? ¿Dónde está el curso? ¿Dónde está? ¿Dónde? En la otra calle. Está cerca. Ok. Eh, cariño, tengo esto. Creo que debo ir a guardar todo en la nevera ahora. Ven y ayúdame. Y podemos hablar sobre todo ese tema de bailar. Ay, Ardam, puedes hacerlo. ¿De qué cosas quieres hablar sobre nuestro curso de baile? Gonya, ¿puedes venir, cariño? Bien, vamos a hablarlo. Te lo mostraré. Mira esto. ¿Sabes qué es la salsa? Sí. Hola, amor. ¿Cómo estás? Cariño, pareces feliz. Hay un gran pedido para una linda boda. Genial, te felicito. Oh, no. ¿Qué pasa? Mencionaste. Cariño, mi tío se casará pronto. Tengo que estar ahí. Y voy a estar en el mismo lugar que Chala. ¿Está mal si no voy? Tienes que ir. Digo, no puedes dejar a Volkan y Eda solos en ese día especial. Si se lo hubiésemos dicho a nuestros padres, irías conmigo. No iría, Burak. Cuando Chala me ve, se vuelve loca. Lo mismo me ocurre a mí. No es necesario que me ponga tensa. Me gusta cuando está lejos de mí. ¿Te he dicho que te adoro? No. Ok, entonces lo haré. Te adoro, Asli. Yo te adoro también. ¿No es hora de irnos? Bien. Terminaré de trabajar en casa. Espera. ¡Gon, ya me voy! ¡Nos vemos! Hola, bienvenidos. Hola, hermano. Enviaré un correo electrónico por el pastel. Oh, sí, Asli. Tenemos que hacerlo de inmediato. Para no perdernos. La primera clase. ¿Qué clase? Te lo contaré después del correo. Hermano, escucha. Ven, hermano. Te diré de qué hablan ellas. Ven, hermano. Ven. Van a una clase de baile. Es genial. Es genial, pero es genial si aprenden nuevos movimientos para nosotros. Pero irán a la clase con ropa realmente sexy. Habrá hombres que no conocemos, que les enseñarán a bailar y otras cosas. No te preocupes. ¿Qué quieres decir? Ellos, ellos estarán bailando muy cerca. No, espera, espera. Sé que estás jugando conmigo. ¿De dónde viene esto? Con ya quería hacerlo. Ella siempre busca cosas nuevas y finalmente encontró algo. La dejo hacerlo pensando que es un capricho, pero ahora lo lamento. ¿Quieres decir que te pidió permiso? Es eso, hermano. Ashley no te pidió permiso. Como sea. ¿Qué debemos hacer? No nos escucharían si decimos que no. Si les decimos que no vayan, lo harán para burlarse de nosotros. Vayamos a la clase. ¿No hay otra opción? ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? No sé bailar. Soy peor que un poste. Solo puedo bailar en la barra. Yo tampoco sé bailar. Entonces hagámoslo. Vamos. Haremos que ellas odien bailar con nuestra inaptitud. Así es. De acuerdo. Bien. Vamos. Enviado. Entonces vámonos. También iremos. ¿Ustedes también irán? Sí. Nos uniremos a la clase. ¿Por qué se ríen? Sí, qué es gracioso. ¿No podemos bailar? En verdad no lo creo. Podemos bailar. ¿Verdad, hermano? Podemos bailar. Seremos una pareja perfecta. Hermano, tampoco exageremos. Sí, tienes razón. Lo lamento. Bien. Veamos cómo bailan. Veamos. No olvides cerrar con la llave. Defne, encárgate del lugar. Está bien. Bien. ¿Lo estás viendo? ¿Ves cómo bailan? ¿Acaso lo ves? Nadie podría abrazar a mi novia así. Le rompería la cara. Sí, yo también. ¿De qué están susurrando ustedes dos? Una pregunta, Gonya. ¿Bailarás así? ¿Planeas bailar así con alguien? Haré lo que tenga que hacer solo por el baile. Eh, te refieres a que harías cualquier cosa. Ardham, si estás aquí para estar celoso, no debiste venir. Mira a Burak. No dice nada. Asli, ven. Nos vamos. ¿Qué dijiste? Vamos, yo no puedo dejar que bailes de esa forma. Burak también es un macho. ¿Qué saben sobre bailar? Se equivocan. ¿Qué se imaginan cuando decimos bailar? Solo miren ese baile. Es estético. El baile está bien, está bien. Ahora, escuchen. Está bien cuando sus cuerpos no se tocan. Vamos, Ardham, no hables. Hola, bienvenidos. ¿Ustedes van a unirse? Así es. Ella es mi novia. Y esa es mi novia. Bailaremos todos juntos. Ya veo. Entonces iré por la instructora. ¿Qué están haciendo? Sí, ¿qué hacen? Son celos. Eso es todo. Sí, estamos celosos. Pues eso también tiene un límite. Estuvo mal traerlos. No importa. Podemos irnos si ustedes quieren. Hola, soy Yisem. Yo seré su instructora. Genial. Encantado. Pues igualmente. Soy Ardham. Hola. Y yo soy Burak. Encantada. Es un placer. Y calentémonos un poco. Oigan, nos vamos. Sí, nos vamos. Ahora. ¿Por qué? Estamos bien. Sí, a los dos nos gusta estar aquí. Esto no nos gusta, ¿verdad, Asli? Hay un límite para los celos. Son peores que nosotros. Ya nos vamos. Ahora. Señor Halil, estás cerca de aquí, según lo que dijo Asli. ¿Puede estar ahí arriba? Esa no es. ¡Gon, ya es mi mamá! ¿Tu mamá? ¿No es el señor Burak? No sé qué dice. Acaba de pasar a nuestro lado. Solo estoy buscando la pastelería. Parece que es aquí. Buen día, joven. Buenos días. Eh, ¿Gonja y Asli? Ellas llegarán pronto. Mamá, Halil. Hola, Asli. Ay, buenos días. Hola, buena suerte. Buena suerte. Hola. Quería venir a verte hace mucho tiempo. ¿Y dónde estaban? ¿Por qué estaban corriendo? Se abrió un nuevo curso de baile. Estábamos allá. Eh, ¿por qué están de pie? Solo siéntense. De hecho, ahora les traeré uno de esos hermosos pasteles que hace tu hija, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás, Asli? Bien, hermano Halil. Siempre vienes aquí después de la escuela, ¿verdad? Así es, hermano Halil. Bien. Hija, el lugar se ve muy lindo. Espero que ganes más cada día. Amén, mamá. Amén. Asli, ya debemos irnos. Está bien, madre. No debe hacerlo. Asli, vamos. Que tengan suerte. Gracias. Cuídate mucho, cariño. Cuídate tú también, mamá. Buena suerte, Asli. Le agradezco. Tía Emel. Cariño. Hora de irnos. Cuídense, chicas. Gracias. Ay, ella casi nos atrapa, Gonja. Así es, Asli. Muy cerca. Y al parecer mi mamá vendrá a vigilar, ¿no? No, espero que eso no pase. Llamaré a Burak y le diré que se fue. Entonces, yo revisaré el correo. Sí, hazlo. Hola, amor. Mamá se fue. Ok. Respondieron, Asli. Lo hicimos. No puedo creerlo. Lo hicimos. Sí. Esto es increíble. Lo hicimos. Lo logramos bien. Ahora miren lo feliz que está. Tiene millones, pero está feliz por un evento barato. Él es genial. Siempre me contentaré por ustedes. Amor. Amor. Felicidades. Gracias, cariño. ¿Tu mamá pudo vernos? Lo hizo. Ella preguntó si habías venido aquí. Oh, santo cielo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué crees, Burak? Ahora debemos tener más cuidado. Mi mamá vino a la pastelería sin siquiera avisarme. Pudo habernos visto. Me atrapó en el teléfono y pudo haberlo hecho aquí también. Amor. Oye. Justo ahora. Debemos hablar con nuestros padres. Le diré. No, 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 no. Gracias por ver el video.